Los playos de la Liga de Béisbol Interbarrio al Norte de Hermosillo iniciarán con la participación de las ocho mejores novenas de este circuito a la capital de Sonora. Con el equipo de exploraciones mineras Jesús Octavio Valencia Laiva defenderá la casaca a los mineros hasta ahí a la gran final de este circuito, aunque antes tendrá que superar al conjunto hechas refrigeraciones. Empezamos, estaba bueno el equipo desde el principio, pero cada vez más, mejor y mejor y así está, ahorita es imparable el equipo. ¿Cuál ha sido la base para irse reforzando el equipo, pero sobre todo que haya buena armonía dentro del conjunto? Pues fue al señor jefe, Genaro, que le he invertido bien. Jesús Valencia señaló que este conjunto se ha ido reforzando en cada temporada, hasta llegar a ser uno de los mejores de Hermosillo, no solamente en la Inter-Real, sino también otros circuitos que han participado y consiguió el trofeo de campeones. Son muy buenos equipos, hay unos muy buenos equipos y pues aquí estamos. El equipo que cerró el rol regular con 10 ganados y una sola derrota, declaró estar listo para los play-off, indicó al lanzador y jardinero de exploraciones mineras. Los otros frentes serán Black Sox contra la Liga Unison, mientras que Budo se topará contra Aron Discoluz y Rojo del Profe Chayo, ante Mabal Muebles, Ceres a jugarse de 3, a ganar 2, informa para Deportes. Fernando Palafox